El primer día, mi obligación es con los últimos. Y está el... Sí, no se ha riado. Primero la gente, ¿no? Es el hashtag, la frase publicitaria con que están sacando todas las piezas publicitarias de Casa de Gobierno, de Presidencia. Nos tocaron muchas adversidades, pero les hicimos frente y nunca bajamos los brazos. Entonces, tengo la tranquilidad de no haber faltado a mi palabra. Mirá vos. ¿Y qué habla? Miremos el futuro. Mil días por la Argentina es el nuevo hashtag, pero viene con videito incluido, ¿eh? No se lo pierdan, por favor. Todo por el mismo precio. Como lo dije el primer día, tenemos una primera obligación. La primera obligación es con los que están más abajo. Primero los últimos. Dije aquel 10 de diciembre del 2019. Y voy a cumplir ese mandato. Nosotros hemos llegado hasta aquí para que la Argentina recupere la producción, el trabajo, la dignidad, la educación pública, la salud pública. La Argentina también es esta. La que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina. Y no lo olvidemos. Primero los últimos. Esa fue mi obligación. La obligación que asumió usted. Y tengo la tranquilidad de que no he faltado a mi palabra. Voy a sembrar cada día, en cada argentino y en cada argentina, la esperanza de que una Argentina mejor es posible. La única Argentina que nosotros conseguimos es una Argentina que a todos se ampare, que a todos se incluya. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Nosotros nunca nos dimos por vencidos. Nunca bajamos los plazos. Nos importa mucho a nuestro pueblo. A eso los convoco. A construir un mañana. Mire, mire, mire. Sácame lo que me aturde un poquito cuando grito. No, no, no. Pará, pará, pará. No grite, no grite. Si ya nadie lo escucha, no grite. Pará. No grite. La gente ya le está contestando solo. Hasta el cansancio hemos puesto las estadísticas. El DOC le puede plantear de los mil días la gestión de la pandemia. Pero 50% de pobres, 100% de inflación en este año, jubilaciones de 150 dólares o menos, sueldos de 200 dólares, el ingreso más bajo de casi todo el continente. El aumento del déficit fiscal. La inflación más alta. Por eso, el 100% de inflación. Tenemos los peores registros económicos de la región. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Primero los últimos. Primero la gente. ¿De qué habla? Los jubilados argentinos son los jubilados más atrasados, más olvidados de toda la región. Los países circundantes tienen moneda. Tienen un combate contra la inflación eficaz. No tienen la inflación de la Argentina. ¿Qué ha logrado? Ha empeorado todos los registros que heredó. Ha batido récord en casi todos los registros económicos, sociales que heredó del gobierno que decía que era paupérrimo. ¿Y qué hablan? ¿Creerán que...? Bueno, de nuevo, cuando uno veía el pasado de Alberto Fernández, su pasado violento, y un hombre que no registra su propio pasado, ¿cómo va a registrar su presente inmediato? De hecho, cuando dice no es faltado a mi palabra, un psiquiatra y un psicólogo a la derecha, por favor. Sí, electroshock. Porque, a ver, los propios lo saben. O sea, los propios lo saben. ¿Quién puede haber hecho esta pieza publicitaria, Guada? Bueno, te cuento. Y Antonio Gutiérrez Rubí es quien nos está asesorando. El catalán. Recordemos que el eslogan este, primero a la gente, vino a reemplazar el de Argentina de pie tras el fracaso de las elecciones del año pasado. Y con la crisis de gabinete que tuvo, la crisis institucional, el quiebre de la relación con Cristina, quisieron mostrarlo a Alberto más cerca a la gente y surgió este eslogan, primero a la gente. Pero por ahora no es más que una épica, ¿no? Más relato. Bueno, y también luego ha salido un informe, ahora se agarra de masa, ¿no? Porque ha salido un informe de los mil días del Ministerio de Economía, o sea, de los mil días de la gestión económica. Sí, sí. Perdón. Como dijo, lo dijo Emanuel Álvarez Agis, alguien que fue segundo de Kicillof en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 40 días tuviste tres ministros de Economía, terminaste buscando a masa como no querías a masa, no le querías dar el Ministerio de Economía a masa, lo tuviste que aceptar porque se te incendiaba el rancho, la Casa Rosada. Sí, claro. Y mirá, mil días de gestión, logros alcanzados, Ministerio de Economía de la Nación. Sí, y con mil millones de dólares menos en las reservas que tuviste que salir, ¿no?, para la corrida cambiaria. Willy, la segunda mayor reestructuración soberana a nivel global detrás de Grecia en 2012. Esa reestructuración de la deuda va a pasar a la historia como la peor reestructuración, porque nunca permitió la caída del riesgo del país y nunca permitió que la Argentina vuelva a tener crédito en el mercado internacional, que obviamente cuando vos reestructurás la deuda es para volver a tener crédito, que confíen en vos, crédito, confianza. Y nunca pudo Argentina, una de las peores. De hecho, lamentablemente, el riesgo del país hoy te dice que a nivel de 2.300 que va a haber otra reestructuración de la deuda. No más palabras. Puedo agregar una cosa muy chiquita. Yo estaba en Europa en ese momento como senador cuando la crisis griega, y la crisis griega fue resulta por la troika, por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Exacto, fue salvado por la Unión Europea. Absolutamente, y la Unión Europea. Y le pusieron tantos objetivos absolutamente concretos e inmediatos que Grecia tuvo que cumplirlos, y los cumplió, y por eso salió de la crisis. Acá no hemos cumplido absolutamente nada más que juntar dos mangos para las reservas. Y lo que plantea Willy, vamos a ir a la pausa, Massa, que ha cosechado de organismos internacionales y fotos con el poder, hasta ahora, por ejemplo, no ha podido dar cuenta.